Soy Leiner Vargas, un académico orgullosamente una. Llegué a la Universidad Nacional en el año 85 gracias a una beca Omar Dengo. Y precisamente, estudiando Economía, encontré la mejor carrera que me ha dado una gran satisfacción a lo largo de mi vida. En el año 89, tuve la oportunidad de salir a estudiar una maestría en México, en el Instituto Tecnológico, donde estudié Finanzas Internacionales y Economía. Me gradué en el año 92, regresando al país, y ahí tuve la oportunidad de empezar mi carrera docente gracias a mi mentor, maestro y amigo, Carlos Murillo Rodríguez. Me dio la oportunidad de iniciar en la maestría en Política Económica una aventura por muchos años. Luego, con el esfuerzo y sobre todo con el apoyo de la doctora Rosemary Ruiz, exrectora de la Universidad Nacional, tuve la oportunidad de convertirme en un académico a tiempo completo y en una condición de propiedad. Con el transcurso de los años, y sobre todo con el apoyo de una serie de proyectos de Dinamarca y de Noruega, que en esa época nos facilitaron la posibilidad de aprender inglés y de poder estudiar un doctorado, inicié en el año 98 una aventura en los países nórdicos, terminando mi doctorado en Economía del Cambio Tecnológico e Institucional. Cuando regresé en el año 2002, inicié una trayectoria en la Universidad Nacional como director en el instituto donde trabajo actualmente en el CIMPE, como director de la maestría en Política Económica, cargo que ocupé hasta que el señor rector electo, en aquel entonces el doctor Olman Segura Bonilla, tuvo la bondad de invitarme a participar en el equipo rectoral. Estuve en la vicerrectoría por cuatro años como vicerrector de Desarrollo, lo que hoy en día es la vicerrectoría de Administración. Y después de esa aventura universitaria, tuve la oportunidad de ser miembro del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas por cuatro años, y ahí la enorme experiencia de ser vicepresidente de ese consejo. A lo largo del resto de los años, he sido un académico, he sido, por supuesto, un investigador en el Centro Internacional de Política Económica, sobre todo en los campos de regulación económica y política pública. Soy una persona que escribe en varios medios de comunicación escrita, mi columna reflexiones, y por supuesto, tengo también una gran experiencia como consultor internacional apoyando a los países de la región centroamericana y del Caribe, y también, por supuesto, haciendo docencia en varios países del mundo. Me presento ante ustedes por una tercera vez, pero estoy absolutamente convencido de que la Universidad Nacional necesita el conocimiento y sobre todo la experiencia para tomar las decisiones correctas en este proceso tan difícil que hoy enfrentamos. Quisiera facilitarles el ingreso a mi casa por unos minutos para que conozcan un poquito más íntimamente a Leiner Vargas. No se suponía que yo aspirara a un puesto universitario en mi vida. La verdad, vengo de una familia campesina de la zona de Grecia. Fue gracias a la Universidad Nacional que tuve la oportunidad de terminar el primer título universitario en mi familia. Y luego de 29 años de trabajo en el tema de gestión pública, en el tema de política pública, en el tema de infraestructura, que es el trabajo de mis últimos años, quiero aspirar a la rectoría de la Universidad Nacional para poner al servicio la experiencia que por 29 años he tenido y que pueda aportar para el futuro de la universidad. Es preocupante la situación de nuestros estudiantes. Las becas que hoy tenemos no son suficientes. Y en el marco de crisis que vivimos vamos a requerir apoyo para nuestras y nuestros estudiantes, sobre todo aquellos de menores ingresos y de zonas más alejadas, que son nuestro principal desafío. La situación económica, la situación universitaria en temas del FES, nos pone desafíos de verdad muy significativos en frente. Hoy deberíamos de preguntarnos cómo hemos venido gestionando nuestra universidad. ¿De verdad estamos haciendo las cosas correctas o deberíamos cambiar? Necesitamos a una universidad que se comprometa de lleno con la sociedad. Necesitamos revitalizar la docencia. Necesitamos una investigación de verdad comprometida con el desarrollo nacional. Necesitamos una extensión que tienda la mano producir de una forma mucho más coherente de cara a la realidad nacional. Y por supuesto, esto es algo que tenemos que hacer ya, que no puede esperar, y que invitamos a toda la comunidad a ser parte de este cambio. Yo quisiera ser parte de ese cambio con usted para que la universidad vuelva a ser una universidad pertinente, una universidad más simple, una universidad más flexible, una universidad más innovadora, una universidad donde todos y todas nos sentamos más seguros. Esa es la universidad que necesitamos y por la cual vamos a seguir apostando. Quiero que nos sintamos todos orgullosos de la universidad y del país del siglo XXI. Hola, soy Inés Revuelta Sánchez y quiero presentarme en unos minutos para ustedes. Soy hija de padres, padre y madre inmigrantes cubanos. Soy nacida en Cuba. En el año 62, 1962, mi familia, mi padre, mi madre y yo llegamos a Costa Rica y ahí empezamos a levantarnos. A levantarnos porque llegamos con muchas ilusiones y un pequeño maletín y todo lo que hemos hecho en la vida lo hemos hecho a fuerza de trabajo. Recibimos por parte de mi padre y mi madre la mejor educación posible. Ellos siempre vieron el poder de la educación en sus hijas y particularmente en una familia de muchas mujeres. Mi padre siempre nos empoderó para que estuviéramos siempre seguras de que con trabajo y perseverancia, siempre con mucha fuerza y fe, podíamos salir adelante. Llegué a la Universidad Nacional en el año 1978 y ahí inicié mis estudios en la carrera de la Escuela de Danza, en la carrera de danza, de la cual me gradué. Por la fuerza del destino, pude empezar a trabajar en mi universidad en el año, a finales de mi primer año, ya estaba trabajando como académica y ahí continué desarrollándome y trabajando en la escuela de danza, en los campos de la docencia, la extensión, la investigación, la producción artística. Fui fundadora en esa escuela del programa Margarita Esquivel Rormoser de la compañía de cámara Danza Una y también ocupé puestos, algunos puestos administrativos, así como en la docencia. Además, en su momento, también fui parte del coro Heredia Canta, donde ocupé el cargo de directora administrativa y coreógrafa en forma simultánea. En esos años, ya había encontrado mi vocación en la docencia y clara de que ese iba a seguir siendo mi camino. Me preocupé por formarme todavía más y cursé estudios en el área de la educación y también en la administración. De hecho, yo tengo un posgrado en maestría con alta gerencia. Más adelante, a mediados de los años 90, me trasladé a la escuela de, en ese momento se llamaba así, Ciencias del Deporte y ahora se llama Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, donde aún me mantengo más de 25 años después. En el transcurrir de estos 42 años de mi vida en la Universidad Nacional, también he salido en algunas oportunidades de ella para servir cargos en la función pública. En ese sentido, he sido directora del Teatro Popular, Melico Salazar, y más recientemente he sido directora del Teatro Nacional. De regreso a la Universidad Nacional, que siempre, por supuesto, siempre me convoca, yo he desarrollado algunas otras labores, como por ejemplo, el diseño de un posgrado, una maestría en terapias complementarias, y también represento a la Universidad Nacional en la red costarricense de actividad física y salud. Al mismo tiempo, he participado más recientemente en la Comisión Institucional del Nuevo Ideario Pedagógico para la Universidad Nacional. Al final de cuentas, que siempre que me presento, digo que tengo dos patrias, pero realmente, después de 42 años de estar en mi una, realmente yo tengo tres. De hecho, así me presento siempre. Quien me conoce, sabe que después de mis dos apellidos, siempre firmo orgullosamente una. Me he desarrollado en los campos de la docencia, la extensión, la investigación, la producción artística. He sido profesora invitada para la Universidad de Auburn en Alabama. Soy bilingüe y pongo todo mi servicio y mi vocación. El camino, después de 42 años de estar en la universidad, me llama a poner mi nombre para servirle a la universidad porque también esta es mi patria. Y ahora quiero invitarles a que desde la intimidad de mi hogar, ustedes que son también mi familia, conozcan un poquitito más de mí. Como dice la frase, la única constante es el cambio. Estamos en un momento de cambio. El cambio involucra moverse, moverse físicamente, moverse a nivel de pensamiento, moverse de muchas maneras. Y eso es algo necesario para nuestra universidad también. Necesitamos reconocer los retos y necesitamos una mayor simplificación, una mayor innovación y una mayor flexibilización. Eso, para nosotros, es el cambio. En este momento en que se avecina una importante toma de decisiones para nuestra universidad nacional, es fundamental que cada persona se informe para que esa toma de decisiones sea la mejor. Y desde ese punto de vista es importante que nos unamos, unámonos hacia esa universidad del campo. Soy Inés Revuelta Sánchez, mujer universitaria en los campos de la administración, la cultura, el deporte, la salud. Soy aspirante en las próximas elecciones por la rectoría y rectoría adjunta y desde ahí espero servirle a la universidad y a nuestro país. Bueno, buenas Inés, ¿cómo estás? Bien. Vamos a hacer la presentación de nuestro programa y les vamos a explicar un poquito cómo hemos desarrollado este programa. Empezamos por definir el propósito del cambio. Definitivamente la universidad requiere un cambio. ¿Pero por qué se requiere un cambio? Bueno, porque de alguna manera en los últimos 10 años hemos perdido un rumbo y la universidad se ha amarañado, se ha llenado de burocracia, hemos tenido una universidad cada día más compleja, cada día más difícil para innovar, cada día más difícil para trabajar y entonces nosotros estamos planteando un cambio en el modelo de gobernanza que nos permita de verdad un nuevo liderazgo, cultivar y promover la autonomía universitaria pero precisamente con ese sentido más amplio, con la capacidad de nosotros poder diseñar nuestro futuro y en la universidad necesitamos reducir el centralismo, apoyar el desarrollo regional pero con menos centralismo, con una visión descentralizada donde le podamos dar a las regiones de verdad lo que necesitan pero además podamos permitir que nuestros compañeros en las regiones puedan diseñar también su propio cambio, su propio futuro, su propia visión del desarrollo. Es por eso que los hemos invitado a que cambiemos, a que cambiemos para apoyar a la universidad pero sobre todo para desarrollar este país, para avalancharnos con este país, con los ciudadanos y las ciudadanas que después del COVID vamos a requerir definitivamente de una universidad pública empoderada y es por eso, es por eso que necesitamos un cambio. Inés, ¿cuál es nuestro compromiso con la universidad? Bueno, nuestro compromiso con la universidad surge inicialmente de una extensa, apasionada y profunda conversación en la que se han reunido una gran cantidad de compañeras y compañeros y además una gran multiplicidad de voces que a partir de un proceso de respeto, de diálogo, de reflexión, argumentación y expresión, pensamos juntos acerca de los retos que enfrentamos como una comunidad de la universidad necesaria pero de cuál de la universidad necesaria del siglo XXI. Nosotros deseamos que la UNA se transforme en una casa de referencia que vuelva a ocupar ese sitial tan importante caracterizada por su enseñanza con altos niveles de excelencia y de impacto y también al mismo tiempo que tengamos una comunicación franca y constante con toda la sociedad orientada a recuperar ahí sí la confianza de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo costarricense. ¿Cuál es el proceso de construcción del programa? Comentémosles un poco sobre el proceso de construcción. Fue una experiencia maravillosa Inés, de verdad. Hicimos más de dos años de trabajo con más de 100 compañeros y compañeras universitarias, estudiantes, administrativos, académicos. Los distribuimos en una serie de ámbitos, definimos las preocupaciones de cada una de estas áreas, realizamos talleres, realizamos sesiones de análisis e inclusive consultamos actores externos de la universidad para saber qué estaba pasando en la sociedad y qué era lo que la universidad realmente necesita en esta tercera década del siglo XXI. Y es por eso que invitamos a una gran cantidad de compañeros a unirse a este proceso de discusión. Algunos de ellos están en este video que les ponemos a continuación. nos han hecho creer que no tenemos los mismos problemas. Que cada quien en lo suyo. Que estamos separados por facultades, centros, sedes y recintos. Que somos una sola voz. Si piensan que somos islas se equivocan. Somos un archifiela. Porque estamos juntos y unidos para hacer el cambio. Porque no solo creemos que hay desafíos, consideramos que hay soluciones. No tenemos miedo porque juntas somos más fuertes. Somos una oleada imparable. La una soy yo. Es usted y somos todas las personas. Somos el movimiento de la universidad necesaria. Con una sola voz exigimos democracia, gobernanza, autonomía universitaria, estabilidad en todos los sentidos. Con una sola voz decimos que la universidad pública no es un privilegio heredado, es un derecho adquirido por el poder de Costa Rica. La universidad necesaria es un ente vivo. Que la defensa de la universidad nacional en el siglo XXI sea colectiva. Queremos otra universidad. Una universidad libre del secuestro de unos pocos. Creemos que la hora es muy compleja. Pero no perdemos la esperanza en un buen futuro. Porque lo vamos a construir entre todos. Estamos unidos desde la sede de Brunca hasta la sede de Charotega. Somos muchas personas unidas para el cambio. Apúntese al cambio. Yo voy a votar por Inés y Leymar. ¿Y usted? Cambio 2020 La unión que necesitamos. Gracias. Fue maravilloso este proceso Inés. Sí, sobre todo porque empezamos con 100 compañeras y compañeros pero vos has hecho los últimos números. Los últimos números son… Llevamos más de 400. Sí, así es. Y es maravilloso y siempre les agradecemos por ser y estar. Pero ahora hablemos de la construcción de nuestra propuesta. ¿Te parece? Sí. Me parece importante señalar que la construcción de este programa tiene todo un fundamento tanto en sus ejes de trabajo como en las acciones propuestas. Se dio, obviamente, en diálogo y revisión constante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los OTS 2030, el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Esconare. Todo lo anterior bajo la perspectiva de armonizar las necesidades país y el proyecto planetario de los OTS con todo aquello que emane de la planificación y gestión institucional hacia el próximo quinquenio. La universidad, además, requiere urgentemente hacer mejor su trabajo sustantivo y para ello estamos claros que debemos generar un mejor balance entre los insumos, los procesos y los resultados de nuestro quehacer académico. La universidad experimenta, y esto lo sabemos todas y todos, un excesivo control burocrático de las actividades, tanto de gestión como las de acción sustantiva. Se han venido aprobando reglamentos, normando excesivamente los procesos y actividades y se ha venido enfatizando en el trámite y el procedimiento y se ha dejado de lado lo importante y qué es lo importante, la innovación y la flexibilización de nuestras actividades. Lo anterior, además, se agrava particularmente cuando se fortalece una cultura institucional que fomenta la desconfianza y propicia poco espacio al desarrollo innovador. Por eso, queremos mostrarles un pequeño video que da cuenta de esta situación de donde partimos. la crisis económica y la crisis social que estamos enfrentando nos obliga a tener una universidad más simple, una universidad que se preocupe más por el impacto que por el procedimiento, una universidad más flexible donde podamos integrar los saberes y podamos interconectarnos y formar nuevos proyectos, innovar, tener una oferta académica renovada. Tenemos que reinventarnos de cara a la sociedad del día después del COVID-19 y de la sociedad del siglo XXI. Cambio 2020 La U que necesitamos. Bueno, y precisamente porque necesitamos esa universidad, quisiéramos contarles sobre nuestros principios orientadores y el primer principio, Inés, de simplificación, ¿en qué consiste? Sí, ese primer principio, simplificación, plantea que el ser humano, la persona, debe ser el eje central de la acción sustantiva de nuestra una. La simplificación significa un mejor balance entre el qué hacemos, el cómo lo hacemos y el para qué lo hacemos y además para quién. Significa entonces reducir, cortar, evitar, desestimular la burocracia en todos los sentidos. También simplificar implica hacer procesos mucho más cortos, mucho más ágiles, procesos que sean mucho más directos, correctos y basados en procesos de autoconfianza, basados además en los nobles principios de nuestro estatuto orgánico, del cual nunca debemos olvidar el preámbulo de ese estatuto orgánico que nos indica lo que hacemos y nos indica nuestra misión. La vida en la universidad, nosotros pensamos que debe ser menos operativa y mucho más sustantiva, dejando claro que somos una organización académica y es el resultado académico lo que nos va a seguir permitiendo cumplir con ese preámbulo y seguir siendo útiles y pertinentes para nuestra sociedad. Vamos a hablar del segundo principio. El principio de innovación y es que si nosotros somos más simples, podemos innovar. Innovar significa cambiar y en este modelo y en este momento además particular de la historia de la humanidad donde el cambio es la constante, donde las cosas cambian cada vez más abruptamente y cada vez más rápido. Necesitamos innovar. Después del COVID y toda esta experiencia de transformación que hemos vivido en los últimos meses, necesitamos una universidad innovadora y en ese sentido es una universidad, es una institución, somos personas capaces de adaptarnos, de enfrentar cosas nuevas, de enfrentar retos, de enfrentar cosas distintas que vienen precisamente para incorporar la tecnología, para mejorar la gestión, para tener una relación de la investigación más vinculada con la sociedad. Es decir, necesitamos innovar para de verdad convertirnos en la universidad del siglo XXI. pero claro, todo esto lo debemos hacer flexiblemente, ¿no es cierto, Inés? Y ese es el tercer principio, la flexibilización. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que partimos de la revisión y la reestructuración inicialmente de los reglamentos, de los procesos y los procedimientos, debemos revisarlos para como base tener una mayor articulación y flexibilización entre las áreas sustantivas. Estos deben ser puentes, no deben ser muros, no deben ser cosas que nos atracen, deben ser cosas que nos impulsen y por eso tenemos que revisar todos esos reglamentos, todos esos procesos y procedimientos que nos atrasan. Para nosotros poder cumplir con este principio de flexibilización, debemos ser moldeables, debemos ser, tener una amplia visión, amparar y empoderar nuevas formas de hacer las cosas, tenemos que ser también capaces de tener libertad, debemos podernos equivocar y poder corregir, eso es una capacidad importantísima, también tenemos que tener la capacidad de cambiar la libertad y la posibilidad de atrevernos a hacer las cosas de una manera distinta, porque si la universidad continúa por el mismo camino de la reglamentación y de la instrumentalización procedimental de todo, quedaremos atados a una única forma de hacer las cosas y esto, en este momento, es una de nuestras principales debilidades en la gestión. En este sentido, nosotros proponemos la flexibilización como el tercer principio del modelo que ya hemos explicado, simplificación, innovación y flexibilización, el modelo SIF. precisamente para adaptar nuestro quehacer, nuestra gobernanza, nuestro modelo académico a lo que el preámbulo del estatuto orgánico dice, es decir, la tarea fundamental de la universidad, cual es gestionar conocimiento para los sectores menos favorecidos del país y para eso vamos a hacer esta presentación por ejes de trabajo y algunas acciones, no vamos a contarles todas, porque no habría suficiente tiempo, pero les vamos a contar de cada uno de los ejes las acciones que consideramos son muy relevantes en este contexto. Empecemos por la gestión universitaria y aquí quiero decirles que efectivamente en la gestión universitaria el principio SIF es fundamental, pero ¿por qué es fundamental? Porque venimos de una época de vacas gordas, definitivamente el FES creció muchísimo en las últimas dos administraciones, tanto así que tenemos uno de los superávit más altos de la historia, por eso ahora que tenemos vacas flacas y que la situación económica nos enfrenta a una realidad mucho, muy distinta, tenemos que hacer sostenible la estructura financiera de la universidad, sobre todo blindando al sector que es realmente nuestro factor humano, a los y las trabajadoras de la universidad nacional, a nuestros colaboradores, a las personas que hacemos posible que la institución camine y también blindando a nuestra misión y nuestro objeto más importante en el que hacer universitario, nuestro trabajo depende esencialmente de los y las personas estudiantes, elemento fundamental y por eso tenemos que tener un programa de becas que los permita cubrir y que permita sostenerlos en la universidad. Vamos a enfatizar más en los resultados y en el impacto y por eso vamos a elaborar el estado de la universidad para rendirle cuentas a la universidad y para también rendirle cuentas a la sociedad que es la que realmente debe recibir los beneficios de la universidad. Vamos a fomentar un nuevo modelo de fundación universitaria para que de verdad la fundación se convierta en un instrumento de transferencia de conocimiento y de transferencia y prestación de servicios ágil para que nuestros laboratorios, para que nuestros institutos, para que nuestra gente que hace extensión, investigación, cooperación internacional tenga un ente ágil, tenga un ente que le permita de verdad desarrollar eso sin tanta tramitología. Por supuesto, vamos a modernizar las actividades de apoyo tecnológico, esto es muy importante, pero con énfasis en la academia, no es que vamos a dejar de hacer lo otro, pero vamos a poner énfasis en los sistemas de información académicos para corregir una falla histórica y sobre todo para apoyar la relación profesor-estudiante, la relación profesor-universidad-institución para que seamos para que seamos de verdad más humanos. Es importantísimo los servicios institucionales y ahí vamos a seguir mejorando la calidad y sobre todo creando condiciones para que hagamos más con menos porque nos tocan las vacas flacas. Y finalmente, uno de los temas más importantes de la administración es revisar porque definitivamente nuestro estatuto orgánico tiene un muy muy lindo preámbulo pero cuando se trata de los reglamentos hemos metido bastante la pata como decimos en mi pueblo y hemos hecho reglamentos tremendamente engorrosos hemos reglamentado excesivamente hemos hecho procedimientos para todo y es hora del cambio es hora de corregir esa excesiva reglamentación generar más autoconfianza y sobre todo tener una universidad más simple que nos permita innovar en un marco flexible. Inés, de eso se trata la administración y la gestión universitaria en nuestro programa pero cuéntanos un poquito qué pasa con la docencia. Bueno, nosotros en el ámbito de la docencia también vamos a mencionar aquí algunas de las acciones que estamos implementando que estaremos implementando en ese eje una de ellas y muy importante sobre todo cuando vemos el momento actual que estamos viviendo y cómo nos ha obligado a cambiar vamos a apoyar y profundizar el uso de tecnologías en la implementación de oferta académica vinculada a modalidades de mediación virtuales y bimodales eso es esencial ¿verdad? y eso es parte esencial también bajo el principio orientador de la flexibilidad y la innovación tenemos que ser capaces de poder gestionar esta acción también queremos reforzar el concepto de una práctica docente centrada en el aprendizaje y el desarrollo humanista en el contexto de la revolución 4D en la que nos encontramos ahora sin perder nunca el norte de que nosotros somos una universidad que es basada en y por las personas y ese va a ser uno de los ejes y los nortes que tendremos tendremos también la implementación de este ideario pedagógico del cual yo les comenté cuando me presenté del cual hemos formado parte de la comisión redactora de este ideario que es realmente el resultado del último congreso de docencia que tuvo nuestra universidad y para qué lo implementaremos lo implementaremos para potenciar las competencias que requiere nuestra sociedad del siglo XXI haremos un fomento de una oferta académica permanente e itinerante de las sedes regionales y recintos universitarios porque tenemos que tener claro que para el cambio nosotros tenemos que tener bien ubicado dónde está el centro de nuestra universidad y el centro de nuestra universidad está en lugar en cualquier lugar y en todos los lugares donde haya una sede y bajo esa perspectiva nosotros implementaremos una oferta académica mucho más fuerte mucho más abierta que responda a los retos y a las necesidades del desarrollo local de las regiones dándole una importancia máxima a estas regiones que al final de cuentas son todas también haremos una revisión del actual plan de formación pedagógica y actualización docente pero para qué porque el para qué es sumamente importante eso es con miras a mejorar las habilidades de investigación e innovación del sector académico pero no sólo del sector académico del sector estudiantil que es una de las razones por las que somos y estamos y queremos transformar y esto es importantísimo porque todo el mundo sabe del amor que le tenemos a las bibliotecas transformaremos el actual sistema de bibliotecas en un sistema de gestión integral del conocimiento acorde con las condiciones verdaderas del siglo XXI esas son algunas de las acciones en docencia ahora hablemos del impacto y la relevancia en el tema de investigación universitaria La Universidad Nacional tiene una enorme cantidad de institutos de centros especializados de personal altísimamente capacitado hemos hecho una inversión en los últimos años de más de 250 compañeros y compañeras que han hecho su posgrado su maestría su doctorado en las mejores universidades del planeta y hoy necesitamos no solamente fortalecer a esas personas darles una condición humana decente una plaza en propiedad un buen laboratorio un espacio para desarrollar todas esas ideas que traen del norte o que traen del sur porque hemos tenido personas que han viajado a distintos países y con distintos idiomas y esa riqueza no la podemos perder es por eso que vamos a desarrollar un clúster fuerte de investigación y por supuesto vamos a tratar de aglomerar en la construcción de una edificación nueva para las facultades de tierra y mar y las facultades de exactas y naturales para que puedan convivir en un mundo distinto en un mundo donde se trabaja interdisciplinariamente y donde la investigación está asociada a los grandes desafíos a los grandes problemas del desarrollo nacional y en ese sentido vamos a combinar no solamente ciencia sino también arte cultura filosofía ciencias sociales humanidades ¿para qué? para que ese mundo global que hoy tenemos que reinterpretar lo podamos hacer desde la universidad nacional pero sobre todo con el énfasis de hacer transferencia tecnológica transferencia de conocimiento apoyo a las decisiones de política pública de nuestro país que lo va a necesitar va a necesitar a la universidad nacional no como un grupo de presión sino como un ente que efectivamente apoya pone el hombro al país en los temas de largo alcance y por eso es muy importante que también en esta aventura nos acompañen las sedes regionales que ellas se conviertan en el centro de muchos de esos proyectos de extensión proyectos de investigación nuevos laboratorios institutos donde se pueda de verdad desde la región y con la región construir las soluciones a los problemas y obviamente para hacer todo esto necesitamos que nuestros investigadores de alguna manera nos permitan mantener una comunicación directa entre la institución y la sociedad y para eso la estrategia de comunicación va a ser muy fuerte vamos a transformar el SIA eso que hoy en día es un sistema de control de proyectos lo vamos a trasladar y lo vamos a hacer un sistema de gestión del conocimiento para que efectivamente sepamos dónde cuándo qué y para qué se produce conocimiento en la institución pero eso lo vamos a hacer precisamente para generar más relevancia e impacto de la investigación universitaria contame Inés ¿qué tenemos planeado para el área de extensión para el vínculo digamos la mano que se vincula directamente con la sociedad? Este es un área que también nos apasiona de los años que tenemos en docencia en el ámbito universitario la extensión nos ha permitido vivir y sentir el verdadero poder de la universidad nacional en todos lados y entre nuestras acciones en el eje de extensión y su vínculo con la sociedad vamos a hacer un impulso vamos a impulsar nuevos modelos y prácticas de extensión que promuevan el aprendizaje común en todos sus participantes tenemos otra acción que es particularmente importante para nosotros que es el fomento de un modelo de innovación llamado el cuádruple bajo el concepto de cuádruple hélice que une gobierno universidad industria sociedad civil y medios en el desarrollo de programas y proyectos debemos incorporar este concepto de cuádruple hélice para que tengamos un verdadero impacto y nosotros podamos trabajar en los temas de extensión cooperación vinculación externa y educación continua universitaria con el fin de contribuir a un fin muy específico y es a un ecosistema de innovación también vamos a hablar de una oferta de formación permanente y actualizada y esto debe ser para toda la universidad donde trabajemos los temas de liderazgo innovación y emprendimiento para fortalecer un vínculo entre la acción sustantiva y la sociedad estos temas de liderazgo innovación y emprendimiento deben estar al alcance no solamente de algunos estudiantes de nuestra universidad deben estar al alcance de todas y todos los estudiantes de nuestra universidad porque esa es una de las mayores fortalezas que les podemos dar para que se puedan insertar en el mercado laboral también fortaleceremos un importante trabajo que se ha venido haciendo pero nosotros queremos generarlo todavía más de las comunidades epistémicas de manera que permitan la creación y consolidación de los conocimientos derivados de la vinculación con los programas y proyectos de extensión y de investigación y esto permita esa unión con la sociedad ahora hablemos de este tema tan hermoso vida y bienestar estudiantil bueno nuestros estudiantes son la razón de ser de la universidad que haríamos sin estudiantes Inés de verdad que en este momento que estamos en esta crisis y bajo esta pandemia una de las grandes preocupaciones que tengo y que de alguna manera algunas noches no me deja dormir es que estará pasando con las familias que han perdido su empleo con las personas universitarias que tienen que devolverse a sus hogares a su condición en donde tienen problemas para acceder a la internet en donde no tienen un equipo de cómputo o una tablet o un teléfono celular de buena calidad ¿qué estará pasando con esos estudiantes que han tenido que regresar a su casa a acomodarse con sus hermanos en un pequeño cuarto? Bueno es precisamente lo que me lo que me ha llamado a que discutiéramos un programa fundamental en el tema de vida y bienestar universitario yo fui becado Mardengo y sé lo que es pasar la universidad y tener hambre porque las becas muchas veces no alcanzan y es fundamental en este momento que nosotros blindemos el programa de becas es esencial que los y las estudiantes no se retiren de la universidad por una condición socioeconómica y para eso vamos a hacer un enorme esfuerzo no sólo para apoyar con recursos del FES este programa sino también para atraer otro tipo de recursos por ejemplo los recursos del FONATEL que están ahí en Superávit queremos hacer un convenio para que todos nuestros estudiantes que así lo requieran tengan una tablet tengan acceso a internet no tres meses todo el año los cinco o seis años de su carrera precisamente para que puedan vivir este nuevo mundo 4G el nuevo mundo de alguna manera asociado con la revolución de la internet y de las telecomunicaciones pero también quisiera hablarles de un programa que a mí me apasiona mucho porque me cambió la vida y es la vida saludable es la alimentación saludable es sentirse bien y estar bien lo que cuenta y por eso queremos que la universidad brinde servicios de calidad a los estudiantes en el área de atención de atención médica en las áreas de deporte en las áreas de cultura que los estudiantes puedan vivir la vida universitaria plena pero que también tengamos sodas en donde se sirvan alimentos saludables que también tengamos lugares donde podamos hacer ejercicio donde podamos involucrarnos en los grupos participativos pero también una cosa muy importante aquí que es una deuda histórica de la universidad Inés es nosotros si bien hemos hecho mucho de eso en el campus lo que llamamos los campos centrales aquí en Benjamín Núñez y el campus Omar Dengo no lo hemos hecho igual en los campos regionales tenemos que hacerlo en Coto en Pérez Celedón en Liberia en Nicoya en Sarapiquí y también por supuesto en el campus de Alajuela el campus interuniversitario necesitamos que todos los universitarios todos los estudiantes sean iguales no sólo en calidad académica sino en acceso a servicios y eso lo vamos a cambiar ese es el cambio que necesitamos para el sector estudiantil y en este proceso vamos a impulsar algo que a mí me interesa muchísimo y es que el estudiante se involucre en la vida académica de manera temprana la participación la colaboración de los estudiantes en los proyectos de investigación y extensión no sólo a través de las horas estudiantes sino la reinvención de las horas colaboración bajo una modalidad de servicio donde se le brinda también una retribución al estudiante que participa en actividades de extensión que participa en actividades de investigación que se involucra con los profesores en los proyectos es algo fundamental y esto también permite ese proceso de transferencia de conocimiento tácito que de no ser así se pierde queremos que nuestros jóvenes tengan también carreras pertinentes carreras que estén realmente vinculadas al desarrollo nacional pero donde consigan empleo y ahí vamos a tener que hacer un gran esfuerzo no sólo por readecuar tecnológicamente la forma sino también para revisar las carreras la pertinencia la vinculación de estas carreras con la situación laboral de los y las estudiantes para que todos en lo posible puedan tener un empleo o puedan hacer una empresa y podamos desarrollarnos y ser realmente un puente al desarrollo nacional pero bueno tenemos que pasar un poquito este tema Inés porque no nos queda tanto tiempo y yo quisiera que nos hables de la generación de alianzas nacionales e internacionales que nos cuentas al respecto bueno en este tema para nosotros el tema de la internacionalización es un eje que debería convertirse en uno transversal de todas las acciones sustantivas en nuestra universidad nacional el tema de la internacionalización debe ser algo que permee en todas las líneas y todas las áreas de acción debemos apoyar también la participación universitaria en acciones de cooperación pero bajo modelos que sufran una modificación con mayor innovación siempre dentro de nuestros principios orientadores hacia modelos colaborativos de contraparte y entre pares vamos a implementar un modelo además de análisis del impacto de las misiones oficiales en contextos de vinculación externa alianzas internacionales visitas entre otras con el fin de optimizar y también de depurar la inversión que se realiza a través de estas acciones consolidaremos la asignación de recursos para el fortalecimiento de los planes de estudio sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras este es un punto medular y haremos un fortalecimiento fortaleceremos la AICE y la OTVE para dotarlas de los recursos necesarios que permitan generar nuevas alternativas de asistencia técnica prestación de servicios y transferencia tecnológica esos son algunas de las acciones que tenemos planteados en nuestro programa de trabajo en materia de alianzas estratégicas y ahora vamos a hablar Leiner hablemos sobre la difusión del quehacer institucional y los logros de la comunidad universitaria dicen un dicho popular que no sólo hay que serlo sino que hay que parecerlo la universidad necesita una nueva estrategia de comunicación por supuesto sobre una base sustantiva es decir no podemos comunicar algo que no existe tenemos que comunicar las cosas que hacemos pero tenemos que comunicarlas bien nosotros necesitamos un plan integrado de comunicación institucional que nos permita de verdad poner a la universidad en el pedestal que tenía hace 10 o 20 años es muy importante la creación de nuevos medios la comunicación hoy pasa por otro tipo de formas de enlaces por supuesto vivimos en el mundo de 4 5G y vamos a necesitar una renovación de lo que hacemos la revisión por supuesto y el fortalecimiento de la internacionalización a través de estos medios porque hoy podemos enseñar para toda América Latina para Hispanoamérica y si lo hacemos de forma bilingüe vos que hablas inglés que sabes lo que es digamos tener un segundo idioma en las competencias como persona sabes que eso nos abre una puerta enorme al mundo y podemos de alguna manera internacionalizar y tener estudiantes de muchas regiones de muchas partes del mundo y para esto vamos a requerir por supuesto inversión pero vamos a requerir también un proceso de diálogo con nuestras autoridades con las personas que están a cargo de estas instancias para construir juntos este nuevo enfoque de la comunicación en la universidad pero de verdad este es un tema fundamental así es si nosotros no hablamos de un nuevo pacto con los trabajadores de verdad que podríamos tener uno de los problemas más grandes porque la situación país y la situación de la universidad se ponen difíciles cuéntanos Inés qué vamos a hacer en materia de derechos de derechos laborales y calidad de vida de la comunidad universitaria de nuestras personas trabajadoras y trabajadores en la universidad bueno vamos a trabajar mucho más y vamos a implementar una amplia promoción de espacios programas y proyectos que fomenten los estilos de vida saludable la nutrición balanceada hemos hablado de esto para los estudiantes pero queremos y nos proponemos hacerlo a un nivel más general de toda la universidad también queremos integrar más los conceptos de movimiento humano deporte arte cultura calidad de vida y un tema que es sustancial y que debe ser ahora sí implementado con una gran visión en la universidad nacional que es el tema de la salud mental y precisamente hablando de tu área de formación y donde has hecho gran experiencia a lo largo de los años la salud mental es una prioridad para todas y todos en esta universidad y así debe verse y ser enfocada y esa es una de nuestras prioridades en la gestión una salud mental para todas las sedes para todos los campos que no tenga un campus que esperar una visita una vez al mes sino que todas las sedes y todos los campos tengan una atención permanente en el tema de salud mental debemos aumentar teniendo la calidad que tenemos tenemos que tener una mayor capacidad en términos de la cantidad de respuestas que podemos dar a las necesidades de nuestra población tanto a nivel estudiantil como a nivel de las personas trabajadoras de nuestra universidad hay otro tema que es medular en este en este en este eje hay muchos temas que son medulares pero hay uno que tiene que ver con el respeto al empleo digno equilibrado e inclusivo eliminando todo tipo de discriminación por género por afiliación por nacionalidad por ascendencia idioma u otros ese es un tema medular Inés y definitivamente que es medular pero eso no se puede hacer teniendo interinos en la universidad porque hace hoy tenemos más interinos que hace 10 años así es este tema del interinazgo es un tema que nosotros vamos a tocar desde el primer día de gestión ese es nuestro compromiso sabemos para nadie es un secreto que la universidad nacional en su mayor parte en forma estructural está sostenida por personas interinas y esto no puede ser interinos con 11 15 16 7 18 incluso interinos que se pensionan siendo interinos nosotros tenemos que mantener los números de interinazgo razonablemente bajos para los casos por ejemplo de sustituciones en escaleras de ascenso que son situaciones laborales lógicas pero en el tema de construir una comunidad sólida bien fundamentada una comunidad que tenga confianza y seguridad para que podamos implementar con flexibilidad todo lo que nos proponemos nosotros nos comprometemos a reducir el interinazgo y cómo porque la gente pregunta el cómo el cómo va a tener que ver con las directrices y con las conversaciones con todas las unidades académicas para que las plazas salgan y sean asignadas y eso también involucra un diálogo un diálogo con un nuevo pacto social laboral que es un diálogo con el sindicato que es un diálogo con los y las personas trabajadoras de la institución porque si queremos hacer un salto si queremos pedirle a todos la milla extra para salir adelante en medio de la crisis que vive el país tenemos que darle condiciones dignas de trabajo derechos y calidad de vida a nuestra comunidad universitaria Leiner hablemos sobre el uso responsable de los recursos y la infraestructura física además de la tecnológica infraestructura física y tecnológica es lo que debemos ahora conversar aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo por recuperar aquellas partes de la universidad en donde ya nuestra infraestructura está agotada queremos por ejemplo que se renueve la facultad de tierra y mar la facultad de ciencias exactas y naturales edificios que ya tienen casi 45 años edificios del BID 1 y creo que ya han cumplido su ciclo necesitamos renovar esa infraestructura necesitamos una nueva instalación para el CIDE de la universidad nacional la escuela de educación donde nació la universidad nacional y que me decís de arte y comunicación visual por supuesto nuestro compromiso por renovar están ahí en un garaje más o menos ahí en una bodega no podemos seguir atendiendo estudiantes en esas condiciones modernizar pero también tenemos que hacer nueva y mejor infraestructura en las sedes regionales y tenemos que hacer un esfuerzo por gastar esos casi 50 mil millones de superávit porque no lo vamos a seguir regalando nosotros necesitamos de inversión tecnológica y lo hablamos el otro día tenemos que renovar nuestros sistemas institucionales apostar por una modernización sobre todo de cara a la academia y tenemos que invertir inteligentemente en los requerimientos de este cambio de la docencia que nos va a implicar también nuevas formas también tecnológicas para que los universitarios en general podamos tener tranquilidad y confianza de que la universidad le brinda las condiciones físicas y tecnológicas para vivir bien en el campus universitario pero también queremos hacer un impulso al desarrollo regional el tema del desarrollo regional vuelve una y otra vez a nuestro programa de trabajo porque como lo hemos dicho el desarrollo en las regiones para nosotros es medular y es sustancial hemos explicado ya que las regiones para nosotros son todas y que donde haya una sede un campus un recinto de la universidad nacional ahí está el corazón de la universidad nacional porque la una somos todas y todos pero en aquellas sedes donde hay una también deuda histórica a nivel de oferta académica vamos a ampliar esa oferta académica docente investiga docencia investigación y extensión y además vamos a como lo hemos dicho aparejarlo con el fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica en esos campos estamos tirando líneas también para que aquellas sedes en regiones que tienen también la deuda histórica de no tener un auditorio teatro viniendo yo de ser de mujer de teatros y sabiendo que los teatros y los auditorios son los espacios escénicos para que se haga democracia estamos tirando las líneas para que eso sea posible haremos un mejoramiento sustancial de los servicios estudiantiles con una clara equiparación a los servicios en los campos del centro del país y una mayor descentralización e integración del quehacer en las sedes con sus regiones estas son algunas de las acciones en el tema de desarrollo regional específico como mensaje final Leiner que podemos decir bueno la universidad y el país merece un cambio merece un cambio en favor de una nueva gobernanza de una universidad más simple más innovadora más flexible una universidad donde podamos volver a tener un pacto social con el estado y no estemos al vaivén de las fuerzas del gobierno de turno o de uno u otro diputado nosotros necesitamos retomar la misión de la universidad necesaria de gestionar el conocimiento con especial énfasis en las personas en las regiones y en los sectores de menor desarrollo del país para eso para eso necesitamos un cambio Inés y por esa razón para este 22 de junio le pedimos su voto a usted compañera y compañero universitario estudiante que nos está viendo nos está escuchando está siguiéndonos le pedimos su voto este próximo 22 de junio con la seguridad de que nosotros somos el cambio y podremos ir hacia adelante con ese cambio avancemos usted y nosotros unámonos al cambio que necesitamos por una mejor universidad